Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a esta primera edición de los premios Croac 2020, pónganse cómodos y bueno disfruten, comencemos, bueno después de ver los diferentes trabajos en el campo de la transformación digital de los diferentes participantes que han sido nominados los hemos clasificado en tres categorías, la primera categoría es la primera categoría de esta noche es visibilidad y los nominados para esta categoría son Vicente, Patricia y Diego en esta categoría tan nominada por muchos, tiene solo un ganador y el ganador es Vicente por haber informado, por haber educado, persuadido, convertido y haber sido relevante cada día, si señores la siguiente categoría de la noche es presencia y bueno los nominados para esta categoría tan discutida y tan difícil de lograr son Pili, Jorge y Sofía, bueno el ganador es después de haber sido consultado con muchos expertos en el área es Pili, por mantenerse presente, por dejar acceder y cautivar todos los días a nuevas personas bueno señoras y señores, estamos llegando al final de esta hermosa gala llegamos a la última categoría, esta categoría que es súper anhelada por muchos muchos de los ingenieros de marketing a nivel mundial se preparan a lo largo de todo el año para que este momento sea un momento especial de sus vidas en el cual nuestros jurados sean equitativos y les reconozcan su labor en esta área bueno, para esta última categoría que no es menos importante sino que es la que complementa todo posicionamiento y los nominados para esta categoría son Roberto, Pablo y Claudia bueno, después de haber revisado por varios días con personales del marketing a nivel mundial se ha decidido que el ganador de esta categoría es Pablo, sí señores Pablo, por su gran posicionamiento en el mercado ha sido el escogido para que gane esta categoría un aplauso, un aplauso señoras y señores, antes de que todos se vayan saltando a dormir quiero presentarles a los tres ganadores de esta noche de premiaciones de los distinguidos premios Croac 2020 sí señores, tenemos a Pablo, a Vicente y a Fili un aplauso por favor, se lo merecen fueron los más proactivos de todo este año en su área el marketing digital, un aplauso por favor, súper merecido y para sorprender a nuestros ganadores tenemos unos mensajes así es unos mensajes para ellos que salte el primero, sí señores para mi querida Pili, Vicente y Pablo me siento muy orgulloso de sus primeros premios en su vida y que sea el primero de muchos estoy muy feliz de ser su papá ey chavales, aguantad, aguantad que salte el siguiente mi querida Pili, mi querido Vicente y mi querido Pablo estoy muy orgulloso de hasta donde han llegado los felicito por su importante labor en la comunidad para que comprendan la verdad de la transformación digital feliz de ser su tío bueno señores y señores, ahora sí oficialmente hemos llegado al final de esta edición de los premios crack 2020 gracias por acompañarnos gracias por haber permanecido ahí detrás de esa pantalla viendo como premiábamos a los mejores a nivel mundial en esta el área del marketing digital muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad do you wanna dance? 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 Gracias por ver el video